Con tus 17 años apostando a ser mayor dijiste que me querías, que era yo tu primer amor yo quise seguir el juego que te hacía tan feliz fingiendo que poco a poco me enamoraba de ti Como una mujer sensual me ofreciste tu cariño que despertó vanidad en mi corazón marchito y me acostumbré a los besos de tus inocentes labios tú aprendiste de los míos hartos ya de besos sabios fuera nuestra una aventura como tantas se contaron un hombre y una muchacha que como locos se amaron pero la razón advierte que hay que aprender a olvidar nuestra edad es la distancia y no me puedes hablar entiéndelo así mi niña y deja que ya te juzgan que el amor no es ningún juego y no quiero hacerte mal dentro de unos pocos años cuando quieras recordar pensarás que poco vale un amor que hace llorar fuera nuestra una aventura como tantas se contaron un hombre y una muchacha que como locos se amaron pero la razón advierte que hay que aprender a olvidar nuestra edad es la distancia y no me puedes amar no me podéis amar no me un mejor en la noche no me disculpe no me duro no me duro no me duro Gracias por ver el video.